como están chicos ahorita ya terminamos el directo hace unos cuantos minutos ya estamos aquí para cumplir el reto estoy grabando la intro un poquito temprano y bueno vamos a ver dentro de unos cuantos minutos o dentro de unas cuantas horas y a ver que nos depara el destino siento que no voy a aguantar voy a salir corriendo la neta y no sé si estrellita se anime aquí está conmigo pero no sé si se anime yo la neta antes de hacer esto me voy a limpiar con un ajo voy a llevar porque ante esto es protección siempre chicos no se puede jugar con esto pero bueno los veo dentro de unas orillas nos vemos ya son las nueve y ocho de la noche de una horita ha pasado y bueno acá está la virgen y todo la sala donde yo me siento tengo me o tengo me o tengo me o uy como podrán ver pues ya es noche ya está oscuro pero bueno nos vemos en la siguiente en otros cinco minutitos hasta ahora no ha pasado nada así que sigamos hola hola chicos mira estamos viendo ahorita allá ya son las 10 10 11 más en las 11 las 11 de la noche ya estamos un poquito más mucho menos que venga un vagabundo puede suceder que puede venir un vagabundo no no tengo nada en contra de ellos hay ojo ojo a nadie se discrimina no para nada no me la decía de broma pero creo que todavía en verdad todavía no hay que seguir esperando el chico no esperamos vamos a esperar un ratito más para transmisión para otra transmisión y como podrán ver en el calendario a ver si se ve 14 y mañana estamos a 15 mañana es quincena perros madre chicos ya estamos aquí ya son de las las 3 de la madrugada 3 que 3 casi las 4 los a las 12 ok bueno en fin ya está más aquí evidenciando no ha pasado absolutamente nada todo bien todo tranquilo Está haciendo mucho frío acá. Eso sí está haciendo frío. ¿Verdad, mamaita? Sí. Por allá. A su mecha. Voy a comer. Ok, chicas. Este. Pues, ¿cómo ven? La noche. A lo mejor no se alcanza a ver. Ok, ahí, ahí. Ahí, ahí. Está tan chido. Mire. Mire, chico. Mire, esa estrella, esa estrella. ¿Qué es eso? Se escondió. Ok, chico. Ay, hostia. Hostia, hostia, hostia. ¿Estás haciendo aire? Sí. Muy feo. Mucho, mucho frío. Ya es súper noche, ¿eh? Bueno, chico, pues. Reto cumplido. ¿Verdad? Sí. Reto cumplido. Reto 100% real. No fake. No pasó nada. Como pudieron ver. Este, pues. Ahí, este. Hay las otras dos grabaciones. La primera, la intro. La segunda. Pues. Realmente. No pasó. Que digamos muchas cosas. En la tercera. Tampoco. Y hasta la última y cuarta. Y tampoco pasó nada. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Reto cumplido. Manita. De mano a mano. De poeta a poeta. Y nos vemos. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye.